Buen día, ya preparando la comida, hoy voy a preparar unos frijoles charros sencillitos porque lo voy a acompañar con una carne frita así con cebolla y chile verde regional. Entonces aquí se los presento, es chiquita la comida ya saben amigas, aquí está el sartén, miren ya lo tengo prendido, aquí tengo 100 gramos de tocino, aquí lo voy a agregar, mientras se va afriendo el tocino les voy a mostrar, miren, este es un pedazo de cebollita blanca que le quite a esta y esta me va a servir para el otro guisado y esta es la colita de la cebolla y estos son 3 tomates chiquitos que le voy a agregar aquí, esto es para los frijoles charros y aquí voy a darle vuelta, miren y en este traste aquí tengo ya los frijoles, miren, miren aquí están los frijoles, son frijoles mayocobas o peruanos, como ustedes les llamen, es frijoles clarito pero es muy sabroso, aquí en esto es muy rico y me gusta miren, es el que combino con los frijoles tintos, vamos a esperar tantito que se vaya guisando esto para ya, para ya agregarle la cebollita y lo que falta, mientras voy a ir picando esta cebolla y el chile verde, miren aquí lo tengo ya tatemado para, para la carne frita, ya está frito aquí miren, el tocino ya se redujo, aquí le voy a quitar esto, le voy a agregar la cebollita primero y las colitas también para que le vaya dando sabor y aparte que fritas saben más buenas que nada más cocidas, o sea que se pongan un poquito traslúcidas, para agregarle ya el tomate, aquí lo voy a dejar porque no quiero que se me vaya el tiempo, entonces aquí lo vamos a poner así, miren a que se vaya, que vaya la verdura se vaya ablandando y ahorita voy a partir esta cebolla para agregársela, voy a destaparla a ver como está, miren ya está el tomate blandito, ya se lo voy a agregar aquí a los frijoles, miren ya se mezcla todo, es facilito, si ustedes quieren agregarle chiles cueritos o caribes o de cualquier chile que ustedes gusten se lo pueden agregar, aquí miren para que hierva todo junto y va a saber muy sabroso, aquí le voy a agregar la cebollita que no se la agregue, esta es mejor que se la fríen con la cebollita al principio, yo no lo hice pero lo voy a hacer ahorita, entonces aquí miren piqué tantito cilantro para agregarle aquí a los frijoles charros y aquí ya piqué el chile verde y piqué la cebolla para la carne, entonces aquí la voy a retirar para allá, para seguir con la carne bien aquí le agregué poquita, es una cucharadita de aceite nada más la que le puse al sartén, cucharadita sopera y aquí está la carne, miren es medio kilo de carne de blandita, puede ser que compren diez millos, cualquier carne que a ustedes les guste blandita aquí le voy a agregar sal y la voy a mezclar mientras se calienta aquí el aceite y esto lo que va a tener de sabor, la sal, la cebolla y el chile verde amigas y sale delicioso bueno ahorita regreso amigas para que ya vaya friéndose eso porque voy a, quiero hacer unas tortillas de harina por eso estoy despejando aquí el área, aquí tengo el comalito, ahorita lo voy a poner a calentar quiero que primero vean aquí como, como va esto lo de la carne, es nada más esperar a que seque mi ajo le voy a poner así nada más, tantita pimienta me falta y el chile verde y la cebolla que ya los tengo aquí listos es lo que le voy a agregar y las tortillas de harina deliciosa con eso amigos ya vamos a comer una comida tradicional sonorense y aquí tengo una salsita que ya preparé, miren es salsita de tomate por eso no le eché chile caribe acá porque le puse aquí la salsita está, es de los mismos chiles chiles serrano, como siempre el agua amigas chiles serrano, ajo, tomate y cebolla agua y sal es lo que contiene esta salsita pero es muy sabrosa para todo uso amigas para los huevos, comer en el desayuno, para todo eso le sirve entonces voy a pausar aquí amigas para esperar a que se fríe la carne voy a ir poniendo el comal también a calentar aquí le voy a agregar la pimienta, miren una poquita y le voy a agregar la cebolla y el chile verde miren, miren así, desgajadito toda la cebolla para darle una buena guisadita aquí, miren para que se ablande y va a quedar bien sabrosa y aquí tengo hirviendo los frijolitos así, miren y aquí le voy a poner el chile verde vamos a esperar otro ratito para que se acabe de ablandar la cebollita de seña de que ya está ya están amigas, miren ya se ablandaron las cebollitas seña de que ya están con su chile verde, miren sale bien sabroso este guisado aquí lo voy a poner y aquí voy a cocer unas tortillas de harina ya está caliente el comal, voy a darle otra limpiadita así y aquí ya le cayó el chile verde pero pues es de lo mismo amigas ahí se me cayó, me quedó pegadita pero así la voy a dejar no fue chile verde, fue cilantro un pedacito de cilantro, ahí está y aquí está otra, miren que ya preparé disculpen los feitas pero así se hacen cuando las hace uno y al ratito las cocina me preguntan que si que como debe de estar el fuego de la estufa a cuantos grados, no les sé decir yo eso lo que si les digo siempre que es fuego alto controlado o sea que esté altito pero que ustedes los controlen para que no se les chamusquen las tortillas es muy conocido cuando están muy altos se les arrebatan las tortillas muy feo y por eso salen las chichas muscadas pero así miren no se arrebatan miren está controlado el calor voy a hacer unas poquitas para ya luego servir aquí tengo otra amasada miren ya estirada todas están amasadas nomás que esta la tengo ya bolillada amigas para hacer rápido el video miren que bonitas quedan con el calor especial así así como les digo y estas no espero que se hinchen porque están delgaditas miren se ve a través de la tortilla cuando son gorditas las tortillas entonces hay que aplastarlas para que se hinchen estas no necesitan son casi como las sobaqueras nomás que esta les pongo un poquito más de manteca miren me cae chueca pero ahorita voy a hacer para que ustedes vean que es porque las extendí las bolitas y ahí las dejé un rato miren aquí tengo nunca la hagan así la bola nomás pueden hacerla así entonces aquí la voy a la voy a extender miren esta salió cuadrada pero no hay problemas todas se van a comer amigas con que estén buenas de sabor y bien cocidas no hay problema ahorita como ya tiene 10 la masa guardada pues ya se me pegan un poco más miren así que queden bien cociditas y no hay problema todas pasan amigas cuadradas o redondas pasan no se preocupen por la por el bolillado algún día les salen les van a salir bonitas a las que no les salen todavía miren que diferente la textura de la harina cuando la masa cuando está recién bolillada miren ya ya cayó mejorcito la tortilla voy a agarrar otra y así voy a ir haciéndolas a esa temperatura está muy bien porque se ponen chapeteaditas muy bonitas nomás así para arriba y para abajo o quien le guste amasar con agua caliente los puede hacer con agua caliente la receta es esa amigas ustedes saben cómo la preparan ya voy a hacer esta nada más para ya servir amigas para que no sea muy largo el video miren que bonita miren así recién recién bolillada miren salen derechas cuando uno las bolilla y las deja así en una servilleta así extendida se hace muy blandita y al agregarla al comal es cuando sale el en chuecas pero así ya están muy bien lo que voy a hacer ahora voy a servir aquí miren ya le puse aguacate limón rábano y tomate entonces aquí le voy a agregar la carne en cebollada un poquito más porque siempre hace bulto toda la cebolla y aquí ya le voy a apagar amigas ya les mostré y donde dejé las otras acá están aquí está un platillo voy a servir ahora las estas los frijoles charros que me pidieron miren que bonitas quedan y así no se les queman ni le salen crudas miren ustedes depende de ustedes como les gusten a mí no me gustan muy muy cocidas así porque como que no pues no me gustan y aquí están los frijoles charros miren con miren estos son los que me pidieron y con mucho gusto les comparto la receta de aquí pues le pueden agregar la salsita miren así le agregan ahí o se le agregan en el taco de carnita como quieran comer es bueno amigas ustedes saben como se los comen yo nada más les doy la sugerencia miren y aquí están las tortillitas todo el guisado lo que preparé aquí está muchas gracias amigas muchas bendiciones y nos vemos hasta el próximo video Dios las bendiga y los acompaña en todo momento y denle dedito arriba a mi página miren para que sepan preparar estas comidas sencillitas pero muy nutritivas a veces la idea es la que falta nada más y yo se las muestro con mucho gusto yo se las doy la muestra de los alimentos miren la sugerencia mejor dicho ay ustedes le hacen las modificaciones que requieren porque yo no puedo darle gustos a todos amigas porque cada quien tenemos gustos diferentes miren aquí están las tortillas miren que bonitas muchas gracias amigas nos vemos hasta el próximo video adiós y muchas bendiciones ay mi esposo apenas viene mi hijo ya ya me va estaba descubriendo ay que rico de vida amiga todo está bien delicioso fijolitos fijolitos nos vemos amigas muchas gracias muchas gracias amigas muchas bendiciones adiós buenos días miren hoy este rico alimento carne frita con encebollada y chile verde aquí tengo el guisado miren miren que sabroso sencillito pero muy rico amigas una comida sonorencia aquí están los frijoles charros también sencillitos con poquito tocino amigas porque no puedo comer muchos embutidos pero miren aquí está el caldito para que acompañen la el platillo la carnita miren y aquí están las tortillas de harina recién hechas y aquí está también la salsa miren que preparé esta ya se las he dado es nada más tomate cebolla ajo sal y chile serrano y cocidos y agua nada más cocidos en agua y ya se licúan miren es todo el platillo de hoy amigos muchas gracias pasen a mi cocina tutuli para que ahí vean como preparo estos alimentos sencillitos amigas pero muy nutritivos y muy limpios muchas gracias amigas y muchas bendiciones saludos a todos mis seguidores de página de cocina tutuli y de canal de youtube también este y muchas gracias amigas por acompañarme les pido que por favor me ayuden a compartir el video y dedito arriba y los que no pues suscríbanse a mi canal amigas para que me ayuden de esa manera y a mi página también adiós y muchas bendiciones miren que rico está delicioso adiós